A ver... Que carajo Mames Quédate hijo, quédate, quédate No Chris se aventura solo en una abandonada escuela secundaria, en Ohio Una vez dentro, instala cámaras infrarrojas en diferentes partes del edificio Y comienza su exploración Pronto se da cuenta de que no está solo Algo o alguien está presente ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos fue eso? Sí, alguien está aquí Alguien tiene que estar aquí Escuchan ruidos cerca Lo que inquieta a Chris Pero sigue adelante con valentía Los sonidos lo llevan a investigar más Pero no encuentra a nadie presente ¿Qué diablos? This is where their string goes Listen ¿Qué es eso? 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 Phil realmente capturó en su cámara una figura oscura durante su transmisión en vivo desde esta antigua casa de campo abandonada? Este video se publicó en el canal paranormal. ¿Qué es eso? 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 No sé? ¿Qué es eso? 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 Bro, I just heard like a girl. What was that sound I heard? Want to tell me? Julie. Julie? Oh. That sounded like it came from over here. What was that? Oh. Okay. Uh. 1960s. Oh, 1960s. Ah, okay. Esta actividad paranormal se vuelve más evidente cuando una silla de comedor se desliza por sí sola. Es evidente que algo sobrenatural está presente en esta antigua cabaña, y los protagonistas deben irse antes de que sean afectados por esta presencia maligna. En este video, el usuario de Reddit conocido como 3410 compartió este inquietante video y dijo que esperaba que las personas puedan darle una explicación lógica para lo que fue capturado en la cámara. Aparte de atribuirlo a un fantasma, él escribe que vio a Hot Tucson, Arizona para un partido de baloncesto, y después de toda la noche procedió a descansar en el sofá, relajarse, comer algo, para despejarse. Luego afirma que comenzó a grabar a su amigo borracho, y en un momento del video, el perro del hombre está mirando con una expresión en blanco en su rostro, y luego, de la nada, esto sucede. Definitivamente bastante extraño y perturbador, por decirlo menos. Por ahora, la comunidad de Reddit espera más actualizaciones del usuario. Este video fue publicado en la ya mencionada subreddit de fantasmas por el usuario llamado Gans. Es un video de una cámara de seguridad doméstica que inicialmente parece bastante normal, pero en realidad, es todo menos eso. Gans. 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 En el video vemos como el hermano del que lo subió está sacando cosas de su vehículo a plena luz del día. Hasta aquí todo bien, pero luego, mientras lo está haciendo, algo absolutamente aterrador se puede ver en el fondo. Prepárate para cambiar tus pantalones cuando veas esto. De la nada, se puede ver una figura misteriosa levantándose y deambulando durante unos segundos, antes de desaparecer por completo. La figura en cuestión casi parece algún tipo de fantasma desnudo, como algo que verías en una película de terror. El que lo subió, luego describió diciendo que su hermano supuestamente nunca escuchó ni vio a nadie, y dijo que no habría visitantes cercanos que estuvieran caminando por la propiedad. Este es de lejos uno de los videos más inquietantes que he visto en mucho tiempo, solo por lo inquietantemente real que todo parece. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el video es auténtico? Si es así, ¿qué crees que está pasando aquí? Este video describe la experiencia de un equipo de YouTube, el cual va a explorar una casa embrujada. En este lugar enfrentan una serie de fenómenos paranormales. Desde el inicio de su investigación comienzan a escuchar sonidos extraños, lo comenta su sensación de inquietud. Pronto empiezan a sentir la presencia de algo o alguien cercano. No. 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 El siguiente evento paranormal que experimentan es claramente evidente y no puede ser negado. La actividad paranormal continuó ocurriendo de manera persistente. Para el autor del video, parece que el espíritu presente en la casa está jugando con el miedo del equipo, apareciendo de manera sigilosa detrás de ellos o quizás frente a ellos. A pesar de que el equipo atribuye algunos ruidos al viento, el autor no está convencido, ya que los sonidos no se parecen al viento. En su opinión, esta serie de eventos confirma que la casa está realmente embrujada. Este video describe una imagen inquietante compartida por el canal de YouTube The Bot Online, la cual está generando tendencia en la comunidad de habla indie en YouTube. El origen de la imagen o del video asociado no pudo ser rastreado. En la imagen, se ve una mujer sentada en la cama, mientras que en el otro lado de la habitación, cerca de la puerta, otra figura está encorvada y riendo de manera desquiciada. La postura y expresión de esta segunda figura son perturbadoras, con los brazos y manos rígidos a los lados y la cabeza proyectada hacia adelante. Además, hay otro rostro sonriendo como un espectro, asomándose desde abajo de la cama. El texto expresa la incomodidad del autor ante esta imagen y su deseo de obtener más información al respecto, para poder dormir tranquilo. Este video describe cómo el equipo de Paranormal Boyagues en YouTube se encuentra siendo desechado por un espíritu mientras exploran un hospital supuestamente embrujado. Mientras se dirigen hacia la parte trasera del edificio para encontrarse con sus guías, escuchan un sonido que parece ser causado por alguien abriendo una lana que cubre el pasillo detrás de ellos. Una vez que se reúnen con sus guías, relatan lo sucedido, planteando las posibilidades de que hayan sido acechados por una entidad desconocida o un fantasma. El autor opina que estas experiencias proporcionan pruebas legítimas de una verdadera actividad paranormal. Un investigador paranormal español subió estos escalofriantes clips a su cuenta de TikTok hace un par de años, y son bastante espeluznantes. Aparentemente, había estado experimentando una aterradora actividad paranormal durante varios meses. Cada noche alrededor de las 3 de la mañana, era perturbado por sombras inexplicables moviéndose por las paredes, y los escalofriantes susurros resonando en las habitaciones vacías. A ver... ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate, quédate, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. Sígueme, sígueme, sígueme. Marcos. Aguanta, 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 aguanta. No mames. Ahí también hay otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. Mi perro nomás. Vierga, 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 vierga. ¡Amor! Sin embargo, cosas extrañas seguían ocurriendo incluso durante el día. En el primer clip, puede verse con su hijo disfrutando juntos, pero luego sucede algo inquietante. Algo o alguien puede verse a través de la ventana de la puerta, pero luego desaparece de la vista. Asustado, recuerda que esto no fue la primera vez que sucedía. Un incidente similar había ocurrido solo unos días antes. Este problema de la sombra en mi casa se comenzó a suscitar hace aproximadamente medio año, en el cual yo hice una investigación con unos colegas. Y pasamos cerca de un panteón, bueno, el panteón de la localidad donde vivo. Yo me adelanté a un terreno que está a un lado del panteón, que esto ya era a una de la mañana más o menos. Y es un terreno que tiene mucha vegetación, árboles y todo eso. Yo me adelanté y justo atrás de un árbol se me asomó una cara, yo la vi descarnada o quemada. Se veía muy, muy feo, la verdad. A lo que yo pues hice salirme de ese terreno y me puse muy mal. Yo en mi en vivo salgo vomitando, de hecho salgo todo pálido. Cosa que nunca me había pasado, nunca había tenido una aparición así de frente. Ya había escuchado muchas cosas, ya había visto cosas, pero no así tal cual de frente. Y pues también cabe recalcar que algo que yo hago en mis investigaciones es que si veo algo o escucho algo, corro pero hacia donde lo vi, hacia donde lo escuché para tratar de descartar cualquier tipo de cosas. Y en este caso no fue más mi miedo que otra cosa. Y obviamente yo salí corriendo y pues está en el en vivo me pongo muy mal, muy pálido. Igual posteriormente les comparto esa parte del video. En el video no se logra ver lo que yo vi, pero sí se ve esa parte donde yo me pongo muy mal. Y a raíz de eso es que se empezó a ver esa cosa en mi casa, a veces se ve adentro como una sombra negra literalmente, que se pasea por la puerta del baño o incluso por las puertas o los pasillos de la casa. En el siguiente clip regresa al lugar del incidente con el objetivo de proporcionar detalles adicionales que agreguen aún más complejidad a la historia. El caso da un giro escalofriante con nuevos detalles emergentes. La muerte de una persona, la cercanía de un cementerio y la aparición fantasmal de un rostro despojado de carne. ¿Qué tal? Miren, para seguirles poniendo un contexto. Estoy caminando por la calle donde en mi otro video les conté, donde se me apareció la sombra, bueno, la cara descarnada. Bueno, fue justo en esta entrada, miren la calle, es pura trasería, no hay ni alumbrado público ni nada. Es en esta entrada, atrás del segundo árbol que se ve allá. Ahora, toda esta calle está oscura de noche, pero lo raro es que solo es este tramito donde venimos nosotros. Este no es ningún otro lado. Ahora, algo que se me hizo muy extraño en días pasados que caminé por aquí, es esto. Del 3 de agosto de este año, no voy a enfocar mucho por respeto. Ahora, a mí me da que tal vez aquí pueda haber un caso. Porque mucha gente habla de esta calle. A mí ya me tocó ver algo en esta calle. Y unos meses después, alguien muere en esta calle. Prácticamente en el lugar donde yo vi algo. Está raro. Pero solo es este tramito, porque llegamos aquí a la esquina y ya hay alumbrado. Pero este tramito se pone, vaya, bastante, bastante oscuro. De hecho, también les voy a subir un fragmento de un video, de una exploración que hice hace apenas unos días. Donde me tocaba pasar por esta calle como a la una de la mañana. Y vaya, dije no, está tétrico. Ahora, aquí a la vuelta, tenemos lo que es el panteón. El panteón municipal de aquí, del municipio. Otra cosa que lo hace muy, pues muy raro también. O sea, un terreno que está a un lado de un panteón. En una calle que es tétricamente oscura. Y a un lado de un cementerio. Miren, aquí tenemos el cementerio. Está raro. Les voy a ir subiendo partes de la historia. Para que ustedes puedan irse poniendo más en contexto, ¿vale? De igual manera, les voy a subir después el video. Cómo se ve de noche a esa calle. Y cuando no quise pasar. Sin embargo, el momento más aterrador aún estaba por llegar. A las 3 de la mañana, un fuerte golpe en la puerta lo sobresalta. Piensa que podría ser alguien intentando entrar en su casa. Así que graba con su teléfono. Y termina capturando algo escalofriante. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es eso? ¿Viste el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? ¡Mayo! ¿Tú lo viste? ¡Mayo! ¿Está en el baño? ¿Qué es eso, por fin? ¿Qué es eso? ¿Estás de miedo? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Mayo! ¿Qué hay en la puerta? A ver, llévame. ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué viste? ¡Papá! ¿Me viste a mí? ¿En dónde? ¿En el baño? ¿Ahí estoy yo? No hay nadie, papi. Yo acabo de llegar. Una figura oscura golpea y luego aparece en la puerta. Pero cuando se acerca a confrontarlo, no hay rastro de ella. ¿Qué onda, banda? Son las... Las tres y cacho de la mañana. Estuvieron este video porque... despertaban unos golpes en la puerta. Los eran tocando. Pensamos que era... Que era un perro, pero... Ya son muchos, repetidamente. No sé, estoy con mi esposa. Y mi hijo. Y mi esposa me dijo que ya me levanté a ver porque si ya... Ya está raro, así que... Vamos a ir a ver qué... ¿Qué onda? Porque esto sí está... Te acanijo. Ya están tocando mucho. Y el perro sí ya no... Ya no puede ser. Este no más va a buscar unas chanclas, unos tenis o algo. Y pues vamos a ver a ver qué... Qué onda, güey. La silla. Bueno, esto está... Está raro. Está raro. No, 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 no. No, esto sí, no, esto sí, no ¡La madre! Esta puerta está cerrada Pero no hay nadie aquí tampoco Esta Valkyria Hey, Google ¿Qué hora es? Son las 3.10 de la mañana Nada, amor, nada Esta vez no Miren lo que está pasando Ya no había pasado nada Estoy jugando con mi hijo Estamos viendo caricaturas Mi esposa está en el baño Vamos a ver Estos incidentes han dejado a este tiktoker y su familia asustados Y los espectadores creen que están siendo perseguidos por algo conocido en el floreclore español Como el ser que golpea en la puerta ¿Qué piensas sobre ese asunto? ¿Será que seres fantasmales nocturnos están acosando a este hombre? En este video se muestra un hombre que estaba renovando su casa con la ayuda de sus amigos Sin embargo, estos amigos nunca se sintieron cómodos en la casa Escuchaban sonidos de niños susurrando Pero nunca había niños en la propiedad Decidieron contarle al hombre lo que escuchaban Pero él no les creyó Una noche estando solo en la casa El hombre escucha lo que parece ser la voz de un niño Sobresaltado, graba con su teléfono para capturar la evidencia Aunque no logró capturar las voces Sí grabó el ruido fuerte de algo cayendo Que resultó ser un plato que se estrelló en el suelo Aunque esto no parecía importante En el siguiente clip Capturado algunas noches después Se reveló algo intrigante Lo más escalofriante es que en otra grabación Se ve la silueta en el suelo Ni nada que la cause El hombre y muchos espectadores creen que esto es algo paranormal Pero, ¿qué opinas tú? I noticed yesterday There was People detected too So I checked the cameras On yesterday's video And then I checked the second camera Okay Okay, hold on Okay Alright Here, check this out Look You know what? Watch. Watch. Watch this. Okay. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. And check this out. Look. A shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. In this clip, the man is only at home working in the construction. When his phone receives notifications that detected a person in his house hace 6 minutes. Although he looks, he doesn't find anyone. Then he sees a security camera and sees a camera in a room. But there's no one in the room. He looks at the window. And there's no person in the room. 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 And then, when you're at the room, he sees the photo. No tengo que ir a la casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estas viendo? A! La ilahe illa! ¡Abi la ilahe illa! ¿Qué es eso? En el fondo hay un plano. Ahí hay un plano. En el fondo hay otro plano. En el fondo hay un plano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yüzün, aaa, cayboldu. Abi, yüzüne bak, yüzü yanık. Bu ney? Bu farklı bir şey o zaman. Bu aynen görevlisi. Onun görevlisi, ¿verdad? Bu aynen görevlisi, kitapta kusurmak, o boynuzu, dedin ya, onun görevlileri. Allahu ekber. Allahu ekber. Kayboldu abi. Abi lambay. Una presencia a la que los cazadores de fantasmas identifican como un yin, se observa directamente antes de desaparecer en el aire. Sin embargo, algo más con ojos aún más brillantes se vislumbran detrás de él. Este descubrimiento perturba a los cazadores, quienes deciden retirarse. Allahu ekber. Allah'u ekber. ¿Masam muna alda medik? Abi, vefki hiç uzen de chikal meyzen, abi. Ya, biz otakmazdik bizzok. Allah'u ala. Alshuk uyan musayl, biz ne bilinbe? Abi, vefki çok önemli. Bastana abi, Allah korudusenef. Abi. 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 Altrimentalmente, mantengo mi escepticismo respecto a este tipo de grabaciones. Pero muchos espectadores turcos parece que creen realmente en esto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los cazadores de fantasmas realmente grabaron un yin? La fuente original de este video es desconocida. De acuerdo a lo que pude investigar, una persona estaba cenando con algunos amigos cuando recibieron una notificación en su teléfono de la cámara de seguridad de casa. Entre risas, bromeando con sus amigos que su gato probablemente había golpeado la cámara o algo similar, sacaron su teléfono. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando reprodujeron el video. El gato de la persona se eleva en el aire como si alguna fuerza invisible lo estuviera levantando, lo que dejó a todos asombrados. Después de ver las imágenes, la mandíbula del dueño cayó y hasta el día de hoy aún no tiene idea de cómo sucedió esto. ¿Fue un fantasma quien levantó a este pobre gatito en el aire o fue una broma bien orquestada de ilusión?